Música acá acá en el auto, no tengo donde caerme muerto estoy en el auto me estoy quedando en el auto si se, tu donde esta ahi en contulmo que hacía en contulmo ah ya pero no me alcanza para irme para contulmo ahora pero porque no me dijiste antes alo alo andrea alo mas y 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 ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta la cuestión esta? ¿El viaje? 30.000 hasta Cañete ¿Qué? 30.000 hasta Cañete ¡Ya! ¡Majoruevo! ¡Miro! ¡Miro! ¡Miro!